La calma del día siguiente contrastaba con la veintena de sanciones que tuvo que imponer la autoridad, la mayoría de ellas por falta de mascarillas, por desacato o por fumar en la propia mesa. Poco a poco, la multitud fue disolviéndose con la intervención de la policía y a las 10 de la noche, bordeando el toque de queda, se recuperó la normalidad. Mientras, la Junta de Castilla y León sigue estudiando la posibilidad de establecer cierres preventivos a los locales que incumplan las medidas sanitarias, algo que todavía sigue revisándose ante la proliferación de negocios que incumplen estas medidas.